Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo El fin del mundo es una idea que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad ¿Es solo una fantasía o hay algo de verdad en estas predicciones? Hoy exploraremos desde antiguas profecías hasta modernas teorías científicas para descubrir que hay detrás de esta fascinante cuestión Muchas civilizaciones antiguas tenían sus propias visiones del apocalipsis Los mayas por ejemplo fueron famosos por su calendario que algunos interpretaron como una predicción del fin del mundo en 2012 Otros ejemplos incluyen el Ragnarok de la mitología nórdica y el apocalipsis en el cristianismo En tiempos modernos estas antiguas profecías han sido reinterpretadas y adaptadas a menudo con un enfoque más simbólico o metafórico Algunas personas ven estas historias no como predicciones literales sino como metáforas de cambios sociales o espirituales Desde una perspectiva científica hay varias teorías sobre cómo podría ocurrir el fin del mundo Una es a través de fenómenos cósmicos como el impacto de un gran asteroide o la explosión de una supernova cercana Otra posibilidad es la autodestrucción a través de tecnologías como inteligencia artificial avanzada o la guerra nuclear También está el cambio climático, una amenaza lenta pero potencialmente devastadora para nuestra civilización La cultura popular ha jugado un papel importante en la forma en que visualizamos el fin del mundo Con innumerables películas, libros y programas de televisión explorando este tema Pero no todo es pesimismo, la ciencia y la tecnología también ofrecen esperanzas para prevenir o mitigar estos riesgos catastróficos Aunque el fin del mundo es un tema cargado de incertidumbre y temor También nos recuerda la importancia de cuidar nuestro planeta y trabajar juntos por un futuro mejor El futuro no está escrito y tenemos el poder de moldear nuestro destino y proteger el único hogar que conocemos, la tierra Ya para terminar me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios tu opinión sobre este análisis Sobre cómo posiblemente podría terminar el mundo y si crees que la decisión de que nuestro planeta prevalezca está en nuestras manos O definitivamente hay amenazas que definitivamente si podrían acabar con la vida en nuestro planeta Sea como sea lo cierto es que nada es eterno y todo se acaba Y algún día probablemente tal vez en algún tiempo remoto llegará el día en que nuestro planeta se acabe Y lo más importante cuando nuestro planeta termine será el fin de la raza humana o esta sobrevivirá más allá de nuestro mundo Te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí ¡Suscríbete al canal!